¿Cómo está mi reina? Espero de verdad muy, pero muy requete bien. Estoy grabando este video para usted, para el programa de lunes, que no me voy a encontrar aquí. Voy a andar por allá, por los aires. Pero no quería que este día usted se quedara sin este espacio de todos los días a las 12 del día. Así que este es un programa grabado para usted. Y yo le prometí que íbamos a hacer algo en el próximo lunes, donde íbamos a terminar sobre todo el asunto este de las pasiones y la brújula personal. ¿Qué le parece si usted se prepara con su libretita? Porque vamos a sacar la brújula personal. ¿Para qué sirve la brújula personal? Mire, la brújula personal va a ser precisamente eso, una brújula. Yo le comentaba el viernes que las brújulas solamente apuntan hacia el norte, el norte magnético, dicen, ¿no? Sí, están todos los puntos cardinales, pero en realidad la flechita solamente apunta al norte. Si no, chécalo en su teléfono y se va a dar cuenta cómo apunta para el norte. Nosotros tenemos una brújula interna. Esta brújula ha sido heredada por los padres, por la escuela, por la sociedad en la que nosotros nos hemos educado, donde hemos vivido. Porque nos movemos, retomando un poquito lo que platicábamos semanas atrás, el sentido de pertenencia para nosotros es sumamente importante. Y pertenecer, para poder pertenecer necesitamos llevar a cabo todas aquellas cosas que están como muy en el sistema, muy arraigadas en el sistema. Si nosotros rompemos esta regla, rompemos el orden con algún disparate que a nosotros se nos ocurra, nomás porque se nos ocurrió, pues nos vamos a meter en severos problemas. Por lo tanto, esta brújula la tenemos, pero a veces ni siquiera nos damos el espacio de revisar y de, con esta soledad elegida, y de decir, realmente estoy haciendo lo que quiero hacer en función de lo que yo internamente deseo. Y este va a ser un espacio para eso. Lo primero que tenemos que hacer es clarificar nuestra brújula y después ponerla en práctica y ver, digo, no necesariamente me tengo que quedar con la que saque hoy. Muy probablemente sea conveniente probarla y darme cuenta que pues es un ideal de brújula. En realidad no es lo que yo quiero hacer, es lo que generalmente he venido haciendo en automático. Y para eso es el programa del día de hoy. Entonces le voy a pedir que en su libreta, que yo le dije que estuviera lista su libreta, apunte tres cosas, personas, situaciones, eventos, que para usted sean importantes, que sean valiosas. Tres cosas, personas, situaciones, eventos. Por ejemplo, mi trabajo, mi familia, mi pareja, mis perros, mi casa, mi desarrollo profesional, mi crecimiento personal, mi salud, mi estado de ánimo. Usted va a poner, porque como es brújula personal, pues va a poner lo que a usted le sea importante y valioso. ¿De acuerdo? Una vez que tenga estas tres, yo sé que van a ser muchas, no se preocupe, con tres, con las más importantes. Si no, acuérdese que la mente es como un chango que salta de un lado a otro. Y entonces nos podemos confundir con tres que ponga. Las tres primeras, no le piense mucho. Después va a poner, vamos a suponer que puso mi trabajo. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué me proporciona mi trabajo? Satisfacción, estabilidad económica, sentirme proactiva, motivación para levantarme todas las mañanas, este dinero, ¿sí? Lo que a usted le proporcione es su trabajo. Y luego sigue con la número dos. ¿Qué me proporciona, vamos a poner, que usted puso su familia? ¿Me proporciona amor, compañía, sentido de pertenencia, motivación también? Mis hijos me proporcionan motivación. ¿Qué es lo que me proporciona mi familia? Entonces, lo número uno es qué es lo más importante. Y lo número dos, ¿qué me proporciona cada cosa que yo puse o cada evento que yo puse ahí? ¿Sí? Y lo número tres va a ser jerarquizar. Vamos a suponer, ya no vamos a tomar en cuenta lo que pusimos en la primera parte. Familia, trabajo, pareja, eso ya no lo vamos a considerar. Vamos a considerar únicamente esta otra parte, que es la parte en donde pusimos que era lo que nos proporcionaba. Entonces, si lo que me proporciona, vamos a hacer toda esta lista. Pues satisfacción, motivación, estabilidad económica, tranquilidad, compañía, amor, sentido de pertenencia, y va a ser un listado de todo eso. Y de todas esas que usted puso, de todas esas, ya no tomamos en cuenta las primeras, sino de todas esas, vamos a escoger máximo cinco. Y entonces, vamos a suponer que escogimos amor, satisfacción, compañía, plenitud, bueno, esas cinco va a ser su brújula personal. Le explico un poquito. Lo primero que usted puso, familia, pareja, trabajo, eso es un medio. Lo que le proporciona cada una de esas cosas es un valor fin. A veces, nosotros nos perdemos en los medios y olvidamos los fines. A veces, me quedo en un trabajo, porque es lo que me proporciona dinero, pero se me olvidó que me proporcionara también satisfacción, crecimiento, plenitud, evolución, profesional, desarrollo. Y nos peleamos con los medios por obtener los fines, o nos peleamos y olvidamos los fines por obtener los medios. Por eso, muchos caballeros dicen, mi familia es muy importante, pero paso más tiempo en el trabajo. Se quedó en el medio y olvidó el fin. El trabajo era el medio para poder proporcionarle a su familia estabilidad económica, vacaciones, momentos de diversión, escuelas. Y sí, probablemente sus hijos tengan escuelas y tengan unas lindas vacaciones y tengan los zapatos de marca, pero no tienen la presencia del papá. Y si usted dice, lo número uno era el amor, pues me perdí en el medio y olvidé el fin. Y esto es lo que nos pasa generalmente hasta que nosotros nos detenemos a hacer un análisis, como lo hacemos el día de hoy, y checamos nuestra brújula personal. Una vez elaborada la brújula personal, le voy a pedir que por favor la pruebe una semana y que usted diga, mire, de fondo se escuchan perritos. Es que estoy en la terraza de mi casa y al fondo se escuchan unos perritos que están ladrando. No les haga caso. Este, la va a probar una semana, reina. Durante una semana, al final del día, yo le sugiero que lleve una bitácora. Una bitácora es, realmente, hoy, ¿qué fue lo más valioso o lo más importante o lo más satisfactorio que hice? Y usted va a decir, híjole, pues me fui a cenar con mis amigas. Ok, irme a cenar con mis amigas, ¿cuál de mis valores de mi brújula personal está nutriendo? Quizás la compañía, quizás el amor, quizás el bienestar. Ah, ok, entonces, hice una actividad que fortaleció o que nutrió tres o cuatro de los valores que yo puse en mi brújula. Entonces, quiere decir que voy por el buen camino. Pero si al final del día yo me di cuenta que mis actividades no tenían nada que ver con mis valores, necesitamos hacer un alto, hacer un reacomodo y considerar dos cosas. O me comprometo a respetar y a fortalecer lo que para mí es valioso o cambio aquello que digo que es valioso y empiezo a ponerlo en la lista en función de lo que yo he venido haciendo durante estas semanas. Entonces, eso es algo que a usted le va a dar un norte. A veces transitamos por la vida con brújulas prestadas y no nos damos cuenta. Hasta que nuestro cuerpo enferma, hasta que me siento como con esta sensación de molestia, de no estar haciendo, de que mi vida no tiene ninguna motivación, de que no sé a dónde voy, no tengo ningún sentido de estar aquí. Y esto es lo que pasa, ¿no? Definitivamente esto es lo que sucede cuando yo no respeto mi brújula personal. Entonces, bueno, pues esperando que este ejercicio le ayude, lo vamos a reservar. Y luego vamos a hacer las pasiones, ¿sí? Decíamos la semana pasada que las pasiones son los amores de nuestra vida. Es aquello que me da contento realizar. Cuando nosotros estamos en el día a día alineadas con nuestras pasiones, haciendo lo que realmente amamos, nuestra vida se vuelve una vida plena. Vamos a descubrir las pasiones. Usted la semana pasada descubrió sus habilidades y sus talentos con algún cuestionario que hicimos. Ahora lo que usted va a descubrir son sus pasiones. Esto lo tiene que hacer en una sola sentada, ¿eh? Le dije la vez pasada, igual que la brújula personal. Nada más que ahora va a hacer algo diferente. Va a tener en cuenta estos tres verbos. Ser, hacer y tener. Y va a hacer una lista de diez cosas que me guste ser, hacer o tener. Y lo va a poner en presente. Me gusta, por ejemplo, una de mis pasiones es viajar. Estén presente. Viajar. Estudiar. Eso es lo que me gusta hacer y hacer. Pensemos en algo de tener. Me gustaría tener... Tener un trabajo bien remunerado. ¿Sí? Entonces, una pasión sería tener un trabajo bien remunerado haciendo lo que me gusta. Bien. Y así como esto, va a poner diez. A lo mejor... Ah, algo muy importante. No puede combinar dos. No puede poner. Y se lo decía yo el viernes. Me gustaría tener una casa linda en la playa. Probablemente tendría que clarificarlo diciendo. ¿Me gustaría ir más frecuentemente a la playa? Porque tener una casa en la playa, si lo piensa bien, Realmente al principio vamos mucho, pero a lo después no vamos. Me gustaría ir a la playa. Quizá. O si usted quiere tener una casa en la playa. O le gustaría vivir en la playa. Ah, entonces me gustaría vivir en la playa. ¿Sí? Me gustaría tener una estabilidad económica. O me gustaría que mis finanzas fueran abundantes. Ah, ok. Entonces va a poner, tengo finanzas abundantes. Acuérdese. En presente y en primera persona. Y va a poner diez. De esas diez, va a elegir cinco. Nada más. No más. Va a elegir cinco. Ay, pero si hay dos que están en el mismo lugar y que las dos las quiero y que no sé por cuál decidirme. Yo cuando pasa eso creo que lo único que hay es confusión. No es que no sepa por cuál decidirme. ¿De qué manera usted se va a clarificar? Bien fácil. Si usted pudiera tener la pasión uno. Vamos a poner que tiene dos, ¿no? Que están así como en el mismo lugar. Si usted pudiera tener la uno y nunca la dos. O pudiera tener la dos y nunca la uno. ¿Con cuál se queda? Con eso usted se va a clarificar cuando sienta que no sé, no sé por cuál ponerla. ¿Cuál de las dos poner? Piense. Si tuviera esta y no tuviera esta nunca, o tuviera esta y no tuviera esta nunca, ¿con cuál me quedo? Y así usted se clarifica. Ninguna pierde, nada más se mueven de lugar. Una vez que ya tenga sus pasiones, le voy a pedir que haga marcadores. Marcadores es, ¿cómo voy a saber que estoy viviendo? Porque no es algo que yo voy a tener a futuro, sino que voy a vivir una vida apasionada, una vida con sentido, una vida satisfactoria. Entonces, ¿cómo voy a saber que estoy viviendo una vida apasionada? Con mi pasión número uno de viajar. Y entonces usted va a poner un marcador. Cuando destine cierta cantidad de mis ingresos para mi próximo viaje. Marcador uno. Marcador dos. Cuando empiece a buscar destinos para mi próximo viaje. Perfecto. Cuando compre el boleto para hacer mi próximo viaje. Marcador tres. Los marcadores son únicamente las tareas que nosotros tendremos que llevar a cabo para vivir eso. Tener una vida de paz. Ok. Cuando en el día a día yo permanezca en mi centro, porque tiene que estar en positivo, permanezca en mi centro, independientemente de lo que pase alrededor. Bien, marcador uno. Cuando de pronto me cache que me estoy enojando y pueda yo inmediatamente parar el enojo y volver a mi centro. Marcador dos. Muy bien. Y así va a poner dos, tres marcadores para cada pasión. Y ahora lo único que falta es hacerlo. Es lo único que tiene que hacer. Empezar a practicar. ¿Quiere tener una vida plena, una vida con sentido, una vida apasionada? Bueno. Haga su brújula personal. Haga sus pasiones. Ponga sus marcadores. Y ahora aplíquelo. Por último, vamos a hacer un chequeíto. Esta pasión, por ejemplo, viajar. ¿Con cuál de los valores está identificada o si no viola ninguno de los valores que yo puse en mi brújula personal? A ver, yo había puesto amor, compañía, disfrute, bienestar. Ok. Esos son los valores de mi brújula. Viajar, ¿qué me proporciona? Híjole. Me proporciona conocer, me proporciona disfrutar, me proporciona... Ah, entonces no se contrapone, ¿verdad? Ah, entonces es una pasión que va alineada con mi brújula personal, que va alineada con mi vida. Seguramente le va a sumar a mi vida, ¿sí? Este es el ejercicio del día de hoy. Así que le deseo muchísima suerte. Es muy rápido explicarlo. Muy largo para procesarlo y para hacerlo. Pero acuérdese de aquel mantra en que hablamos el viernes. Intención, atención, sin tensión. Y recordarles que el próximo 11 de octubre estaremos en Las Vegas. Está el post aquí en Facebook para que usted lo vea, haga su reservación. Yo el día de mañana ya voy a estar en Barcelona. Entonces ya tengo ahí preparado, bueno, al menos vía telefónica, algunas entrevistas. Así que aunque no sean los 50 minutos de programa, como en esta ocasión, porque tengo que subir el video y está un poquito pesado, sí voy a tratar de hacerlo en Facebook Live para que usted nos acompañe. A las 12 del día, como todos los días, ¿sí? Y si no, le mando una notita por el Face. Cuídese mucho, mi reina, y nos vemos y nos escuchamos mañana. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!